El último partido contra un rival directo, empate a cero, ¿cómo ha sentado este resultado en el vestuario? Bueno, la verdad que nos fastidió mucho el resultado y cómo se dio el partido, pero ya no hay que pensar en el partido, hay que mirar los dos partidos que nos quedan y mientras haya una mínima posibilidad, pues seguiremos luchando y ya de hecho lo vimos ayer en la Champions, que en el fútbol todo puede pasar. Y eso, el equipo lo va a dar todo para conseguir los 77 puntos, empezando por este fin de semana. Quedan dos jornadas, mucho enfrentamiento directo entre nuestros rivales, ¿hay ganas en el vestuario de afrontar estos dos partidos? Sí, el equipo está mentalizado de que tenemos que ganar estos dos partidos y sacar los seis puntos y también un poco por la frustración del partido pasado y devolverle a la afición lo que se merece. Próximo domingo contra el Ecija, ¿qué partido pensáis encontrar? Va a ser un partido complicado también, el Ecija se la está jugando y allí pues es que da igual ahora lo que nos vayamos a encontrar, nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos y dar el máximo allí, dejarnos la vida y sacar los tres puntos de allí como sea. Un Ecija que debido a los problemas económicos ha hecho una profunda reestructuración en la plantilla, ¿vais a encontrar un equipo muy diferente al de la primera vuelta? Sí, es un Ecija totalmente distinto, pero como ya te he dicho, nosotros tenemos que mirar a nosotros mismos, analizarnos y corregir los fallos de la semana pasada y ir allí a sacar los tres puntos como sea. Bueno, a pesar de los enfrentamientos directos entre nuestros rivales, lo fundamental es lo que haga nuestro equipo, lo que haga el Jerez Deportivo y ya luego pues observar la clasificación con detenimiento. Sí, está claro, nosotros tenemos el objetivo de ganar estos dos partidos, conseguir los 77 puntos y luego pues Dios dirá, ya miraremos la clasificación, pero tiene que pasar por ganar este fin de semana.